¿No se supone que los sacerdotes son buena gente? ¿Y que te tienen que hablar bonito, como representantes de Dios que son? ¿Y que te tienen que decir lo que tienes que hacer? Ni más, le cuento algo al padre Manuel. ¿Kevin? Señora Charo, ¿qué tal? ¿Cómo sigue? Yo mejor, gracias. Al que no veo muy bien es a ti. ¿Podemos conversar un momento, por favor? Señora, disculpe, pero no quiero ser malcriado. Creo que hoy ya hemos conversado suficiente. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno. ¿Me puedes explicar qué le has hecho a Margarita? ¿Qué? Escuché perfectamente como el padre Manuel te comparaba con Raúl, Kevin. Eso quiere decir que estás jugando con dos mujeres al mismo tiempo. Mi flacucho es todo en la vida, señora Charo. Pero soy hombre. Y tengo mi jale, pues. Mejor me voy. Un momentito, tú no te vas a ninguna parte. O sea que porque eres hombre y tienes tu jale, pues, ¿crees que puedes hacer con las mujeres lo que quieras a tu antojo? Señora Charo, me duele lo que acaba de decir. Mira, yo sería incapaz de jugar con una chica. Son ellas las que juegan conmigo. Me buscan, me conversan, se ilusionan conmigo. Y yo no soy de piedra. Eres un sinvergüenza, infeliz, mal hombre, desgraciado, porquería. ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Yo nunca debí cruzarme en tu vida, malvado, sucio. Señora Charo, ¿qué tiene? Ay, ay, ay. Perdóname, Kevin, perdóname. Perdóname, yo no estoy bien. También, señora. Sí, pero... Por favor, no se lo diga a Grace, ¿ya? Ok. ¿Cómo, Margarita, ah? ¿Que pierda por esa palo de escoba desabrida y antipática de Mía? Mía es buena gente, Grace. Y encima la defiendes. Mía y Fernanda son de la misma calaña. No entiendo cómo ni tú ni mi hermano se dan cuenta de que lo único que buscan esas dos es jugar con ustedes. Pero, Grace, yo no he hecho nada malo. No, claro, los hombres nunca hacen nada, ¿no? Somos nosotras las mujeres las malas de la historia. Todos los hombres son iguales. Desaparece de mi vista. Te juro que no hice nada. ¡Largo! Vete. Porque todos me tratan mal.